Vamos a hablar de otro tema, porque hoy terminó de consumarse algo que hemos estado desde distintos espacios al menos observando. Esperábamos que estas observaciones tuvieran una, al menos, atención por parte de los organizadores del debate nacional. Saben ustedes, no el próximo domingo, sino el otro, 13 y 20, habrá dos debates antes de la primera vuelta electoral y un tercero si hay segunda vuelta. Desde aquí, en más de una oportunidad, hemos reafirmado una y otra vez la necesidad de que haya debates. El resultado de las PASO baja la expectativa de este debate, pero hay por ley la obligación de hacerlo. Bienvenido sea que ha sido establecido por ley. Lo que no hay por ley y que es manipulado y en estas circunstancias ha quedado muy claramente expresado, es cómo se organiza el debate y quiénes influyen. Saben ustedes que la Cámara Nacional Electoral es un organismo que depende del gobierno. El gobierno organiza las elecciones. La Cámara Nacional Electoral, además de organizar las elecciones, organiza el debate de las elecciones. La ley obliga a que un consejo consultivo la asesore. Ese consejo consultivo, junto con la Cámara Nacional y con las productoras de televisión agrupadas en la organización que las contiene en la Ciudad de Buenos Aires, sugirieron una serie de moderadores. Hoy se firmó el compromiso con los moderadores. Ven ustedes allí, son 12 personas, periodistas, 10 de la Ciudad de Buenos Aires, 2 de la Provincia de Santa Fe, uno de Rosario y otro propiamente de la Ciudad de Santa Fe, que van a ser los moderadores en este debate. Una de las condiciones que se establecieron para determinar quiénes eran los moderadores que no se sortearon, sino que fueran canales de alcance nacional, en una lógica que no se sabe dónde se alimenta. También el reglamento habla que los moderadores no van a poder salirse del guión de la producción. Pautas establecidas y que su actitud, su comportamiento se tiene que asemejar principalmente a los conductores de noticieros, es decir, presentan la información y siguen una rutina predeterminada sin expresar opiniones o posiciones personales. Como ustedes ven allí, hay buena parte que no son ni siquiera periodistas, esto no es ni mano ni bueno en sí mismos, son presentadores o locutores algunos recién arribados a tareas periodísticas. Con lo cual, ¿cómo aparecen allí? Bueno, a sugerencias de los propios partidos políticos, a sugerencias de las productoras y también una consulta que hubo a los canales de todo el país con alcance nacional. Es la condición, una de las moderadoras es de la provincia de Santa Fe, el otro es de Rosario, pero no son de canales con alcance nacional. A nuestro canal también se le pidió nombres de sugerencias de moderadores que no fueron tenidas en cuenta. Aquí la cuestión no está ligada en si estamos o no estamos representantes del resto del país, porque la verdad que lo que se concentró, pero no solo en la elección de los moderadores, sino también del consejo consultivo, quienes asesoran a la Cámara Nacional Electoral, y le voy a nombrar algunas de las entidades. Por ejemplo, el rector de la Universidad de Buenos Aires, el presidente del Colegio Público de Abogado de la Capital Federal, el presidente de la Fundación Universitaria del Río de la Plata, el presidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, no sabíamos que existía, el presidente de la Fundación RAP, Alan Clatterback, cercano al gobierno, el presidente de ADEPA, la Asociación de Empresas Periodísticas, que concentran a los medios más importantes, Martín Echeveres, entre otros. Por ejemplo, también está Néstor Esclausero, que es el presidente del Foro de Periodismo Argentino, un grupo de periodistas, pero que a su vez es el responsable de la gerencia de noticias de Canal 7, está ligado a la administración del actual gobierno, que lleva como candidato al propio presidente a la reelección. Las personas que sugirieron están todas alineadas en su gran mayoría con un discurso periodístico afín al gobierno nacional. Y hay muy pocos, casi ninguno de los periodistas convocados, críticos del gobierno. Cuando se menciona esto, dice, bueno, pero no pueden decir nada, no pueden salirse del guión, solo tienen que limitarse a las reglas fijas establecidas del debate. Pues si es así, ¿por qué no hacer, por primera vez, federalismo real y poner representantes de Salta, de Tierra del Fuego, de La Pampa, de Chaco? ¿Por qué limitarse a periodistas de Buenos Aires y dos nada más de Santa Fe? ¿Por qué no hacer federalismo si no hay injerencia de los moderadores? Que, por supuesto, en el debate lo importante no son los moderadores, sobre todo con la modalidad elegida, sino lo que dicen los candidatos. Pero sí, en la conformación del Consejo Consultivo y en la manera en que se decidió a sugerencia de las productoras de televisión de Buenos Aires, se antepuso, primero, un criterio estrictamente televisivo comercial antes que un criterio de carácter federal. Es posible que en este contexto, con el resultado de las PASO, el debate no esté cargado de la expectativa y de la importancia que tuvo el debate anterior, que sí tuvo cargado de miles de guiñes en favor de un candidato y en perjuicio de otro, pero era organizado por una ONG y no ahora por la Cámara Nacional Electoral que tiene una responsabilidad de ecuanimidad que no parece haber quedado demostrada, por lo menos en la selección del Consejo Consultivo que la asesoró, ni en la selección de los moderadores del debate. La cuestión del federalismo histórica que tanto se proclama y no se ejerce otra vez volvió a tropezar. No somos federales ni para los debates, así son las cosas.